Acá está el número Acá está el número Acá está el número Ya no se han pedido Lo voy a poner acá Ahí está el papel Yo no lo voy a mover, solo voy a abrir las cajas Camila Santiago Camila Santiago Es un fanático de Kuno Es el 10 No es el 10 Camilita Así es el 10 No es el 10 No es el 10 mi Camilita No es el 10 mi Camila No es el 10 Ahí sigue el papel, ni medida ni pincho Ahí ya está el número escrito Ahí ya está el número escrito gente Un rato voy a poner acá esto Acá lo voy a poner No se mire el número ¿Cuál es el premio si lo van a acertar? Es un misterio El premio es un puto misterio gente Paloma Love y Redint Mensaje Misión 6 Me confirman que es tu peluca con olor Tokosh Maquita confirma Puta No sé si sea mi peluca con olor Tokosh Camila Santiago Camila Santiago Camila Santiago Es un fanático de Kuno Es la 24 La 24 Ni siquiera hay No es la 24 mi gente No es la 24 Ahí sigue el papel con el número Y lo voy a abrir para que se vean que solo hay un número ¡Paja, Paja, Paja! ¡Paja, Paja, Paja! ¡Paja, Paja! Camila Santiago 0 es un fanático de Kuno Es el 13 El 13 ¿Será el 13? Dale a 13 Ya vamos a dotear DIODE PORQUE NO ES IMA SILA Es la veintidós Veintidós ¡Cuncha! ¿Quién es este? Oye, ve, ve, ve esto, ve, cocha su madre A eso si tienes bits, no compad, eh? Todavía me dices, vaquita, regálame, puta, una comisión, pe No es la veintidós, mi Camilita Taquita Camilita ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Está loco! Camila Santiago es un fanático de Kuno Es la veinticinco ¿La veinticinco? La veinticinco No es la veinticinco tampoco, mi Camilita de Mico Porojo Ahí ya está el papel con el número Así que no lo puedo cambiar Ahí ya está el papel con el número Para que la gente diga, puta que mata Que eres puta habilidoso Mente de dinerojuego, mente de tiburón Camila Santiago Camila Santiago es un fanático de Q1 Es la 2 La 2 La 2 mi Camilita Tampoco mi Camilita linda Una es la 2 Es la 17 La 17 17 No es la 17 La 1 La 1 Camilita Camilita hermosa no es Yo agentito ahora si Es la 14 Señor notario conforme Conforme, conforme Ya está La 14 No es la 14 Este soplón que le he dicho a la 14 Se hace habilidoso Vamos a meterle bien ricolín Un par de notas Camila Santiago Camila Santiago quiere que muevas el psiqui psiqui La 4 y la 19 La 4 y la 19 La 4 No abre la 4 No abre la 4 Puta Camilita No es Armani Porque ahí está El número En ese sobre está el número Gente En ese sobre está el número Para que la gente diga Puta que maquita Que eres la cagada Camila Santiago Se odio de tragar a Pou Me regala una llave Para escoger PLSXD Ya te voy a acomodar Todas las llaves bonitas Ya te voy a regalar Que llave quieres Tu llave de regalo Camilita Tu dime el número La 20 La 20 Ya Camilita Para que veas Que yo lo quiero mucho A tu novio Ya está bien La 20 No puedes asentar Esta va Porque se cae La 20 Bueno gentito Ahora si gentita Mucho bla 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 Mucho claro Mira Camila Santiago Es un fanático De que uno Es la 21 Esta es la 21 No hay la 21 Más presas Camila Santiago quiere que muevas el psiqui psiqui La 6 y la 8 La 6 y la 8 La 6 La 6 no es Y la 8 Terminale a Looney Terminale Ese brother es alado Camila Santiago Camila Santiago es un fanatico de Cuno Es la 16 Acercame la tabla para ver que numeros quedan No abre Bueno gente, ya se acaba el stream gente, muchas gracias por venir Camila Santiago quiere que muevas el psiqui psiqui Te compro las llaves restantes, no puedo más, cara triste Acá está el número, no voy a sacar las manos, otro número, acá ya está el número No hay otro número en el papel gente por si acaso, no hay otro número, todo legal Camilita, acabas de ganarte un abrazo Bueno Camilita, como podrás ver, llave seca Paloma Love y Readint, mensaje, misión 6, Mr. Maca, Mr. Glotón, Mr. Estofador XD Ya veo Ya veo Ya veo La pregunta Camilita de mi corazón ¿Quieres 60 dólares en efectivo o lo que hay en la caja? Tu dirás mi Camilechi, ¿60 dólares en puto efectivo o lo que hay en la caja? Yesterday Wuota te dio de tragar Pou O sea se gasta más de 100 dólares en tu juego cochino y le ofrece 60 Alamos Macaco Dice que hay uno de 1000 dólares Cochalesumare Dice que hay de 1000 dólares Huebonazo Te voy fan con tierra Recuerda Camilita Que acá puede haber caca Puede haber un iPhone el premio más grande Puede haber un premio mejor Pero recuerda Que puede haber NADA O si puede haber O no puede haber Señoras y señores ¿Que deciden Camilita? Te llevas los 60 tocachos O arriesgas Dilo Camila Camila Santiago dio de tragar a Pou Ayúdame Yo te diría Pero te puedo engañar Ojo Yo te puedo engañar Pero yo te diría de amigo O quizá no Que te lleven la plata Pero yo no sé Es una expresión divada en el universo oscuro Una expresión Que quizá Marta pueda hacer fallos totales Quizá que esté en el futuro Quizá todavía hay un viaje a Miami Un viaje a Conquita Todo pagado Para que te vayas a remojar con el un Y se saquen el chuño Con su piedra Pou Yester Day Wow te dio de tragar a Pou Escoge la caja Si te sale algo barato reportamos el stream Camila Santiago 0 dio de tragar a Pou Los 60 dolares Cara triste ELECCIÓN MUY BUENA CAMILITA Bueno gentita Esta edición La caja seguirá siendo un misterio No lo voy a abrirme mierdas No lo voy a abrirme mierdas Chale supari Yo pedí uno por uno huevonazos Uno por uno ves Lo que te ibas a llevar Camila Porque has hecho una buena elección Era Te ibas a llevar Camila Nada más y nada menos que Exactamente te ibas a llevar Exactamente te ibas a llevar Un Batucelas Gracias Heineke